FANTASIA Es milagro más juventud, conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que la maldición Así debe enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir Romance te puedo dar, romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar, romance te puedo dar Mi amor en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en ti para ti